Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana Ya te vas de mí, que eres puro mi día, repensando en lo nuestro Canto más chico yo en el baño Me pasé la noche, me pasé sin dormir Y ya lo sé, que tú te vas, que en mi sábado volverás Que lo triste soy, serás, es mañana si te vas, hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé, sea una eternidad Creo que te voy a ver Y ya lo sé, mi amor Que te vas, que te vas, que te vas Y ha ido la hora de decirnos adiós Te deseo una suerte, hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Yo no sé, mi amor Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Adiós, amor 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 Y aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Y aunque no quieras Con un cielo en mi nombre De cualquier rollo, y te seguiré queriendo Yo sé que nunca, no te vas a más amarte Y ya tu cariño, llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres tú, yo te quiero enamorada sin ti Ya no puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo no comprendo Perfectamente sé que he nacido aquí Inconsciente estoy en mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies No ponte en mi lugar de que irías La diferencia entre tú y yo sería tu razón Que yo en tu hogar, que yo en tu hogar Si te amaría Que sea muy feliz Que estés donde estés Lo haría yo Por caminar No vuelvas jamás Deseo también Que sepas mi amor Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Extraño Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Tu vida Perdón Pero no hay amor Por todo el tiempo Que te amé Me hice daño Que me demas El buen dolor Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando 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 Mientras que yo, te sigo amando